Rastrillos y desodorantes choseye, para que vueles a changuito y ahora con luces RGB para que te sientas como todo un gamer profesional. Así que, ¿qué esperas? Cúmpralos ahora en formato NFT a tan solo 20 chosocryptopecitos, que son como 100 dólares, y te los enviaremos por Whatsapp. No pierdas esta gran oportunidad de ser estafado, digo, para ser todo un pra-gamer. Bienvenidos de nuevo, amiguitos, a los Game Awards. Después de una horita de comerciales, pero no se me aguiten, aún nos quedan como 5 horas más de anuncios, pero ahora sí, tiempo de mostrarles el momento más esperado del evento, el anuncio del nuevo personaje de su videojuego favorito, el Super Clash of Clans Ultimate. ¿Es Super Smash Bros, señor Kigli? Bueno, ese chingados, traigan ya al pinche Shino ese chiquero Miyamoto que lo anuncie que ya es hora de anuncios otra vez. Pero si ya se anunciaron todos los personajes de Smash, señor Kigli. Ah, chingado, entonces ¿quién es este güey o qué? Vengo a traerles un anuncio de Splatoon 3. Ah, caray, ¿y ese también salen los Marios y Steve y las Daisys y esas que tanto le gustan a los Gamers? Eh, este, no, pelo, está bien divertido todo lo que se anunciará. Ah, no, no, entonces no, sáquese de aquí, pinche Shino, mejor vamos a traerles algo que me deje más billetito, digo, más divertido, como los Fifas y Fortnite, amiguitos, pero no antes de este anuncio de lavadoras de Gamers. Así que, World Premiere. Splat News 98. Después de 35 ports, unos premios sin premio y muchas, muchas burroaventuras, han llegado después de 69 años sus. Noticias Splatooneras rejulinas ya no tanto de la semana. Edición fin de año 2021 Edition, creo. Ay, ¿cómo que crees, chingado? Y comenzamos con el tan afamado Shigeru Sakurai Miyamoto, cual compartió una imagen de las hermanas Calamar, y obviamente el hack y el escándalo se alzó entre la comunidad Splatoonera, pensando que el próximo personaje de Super Smash Bros. se trataría de… Y sí, estamos hablando de que eso fue en agosto, así que con eso ya se imaginan de hace cuánto que no hay Splat News, eh. Hey, pero lo que sí llegó fueron las nuevas skins Splatooneras de Octo Trooper y Justino. Misteriosamente, poco después del anuncio de los Octo Furrons. Mientras tanto, el mes pasado se llevó a cabo el torneo oficial de Splatoon 2, Fresh World Championship 2021, lleno de risas, adrenalina y chingo de spam de Free Melee. Ya empezaron a cagar el palo. Y que quien se llevó la victoria fue el equipo de los Starbursts de Tlaxcala, ante el equipo de no a los NFT, digo, not FTWin. Mientras tanto, en la cuenta oficial de Nintendo, nos siguen hypeando con más Splatooners 3 cada 5500 años de Splatoonero, que son como dos meses para los simples mortales. Y en esta ocasión se trata de un arte Splatoonersco, que la verdad no tiene nada de Halloween. Pero al menos nos confirman un set de nuevas increíbles prendas de la talamada y elegante marca Kensa y Otonken. Así como nuevos posibles reveladores secretos y referencias, como por ejemplo, muchos apuntan esto que BR. Oh sí, Splatoon con BR. Aunque la verdad a mí lo que me llamó la atención es que tiene los colores de perlita y marrina. Todo está conectado. Hablaré algo al respecto, pero como que ya los tengo hasta la madre de las teorías. Así que tal vez en el siguiente arte. Mientras tanto, en los Game Awards se rumoreaba justamente la confirmación de contenido Splatoonero y un posible remaster remake del juego Chrono Cross, todo por su reciente colaboración con el juego de móvil Another Eden. Y sí, si se están preguntando por qué demonios estoy hablando de un juego que nadie conoce y a nadie le interesa, es porque yo sí me morí del hype todo solillo. Y quería darme un pequeño espacio Sniff Sniff. Y doble y triple Sniff porque ni una ni otra se anuncian estos malditos premios. Solamente Splatoon 3 ganó en la categoría como el juego más esperadamente anticipado. Pero en nuestros corazones, ya que en realidad se lo llevó Zelda Abreto de Goaifus 2, ¿espera tampoco? Oh, es cierto, fue la garantía del maestro Miyazaki, que ya saben que es garantía Dark Souls. Nada mal, pero la verdad es que sí se sintió un poco ausente la presencia de Nintendo. Probablemente sea porque ya no habrá más Smash y eso era lo que traía el hype. Oh, yo qué demonioset. El caso es que en esta ocasión me la pasé a todo tal viéndolos mientras jugaba al pachangas. Que por cierto, este tampoco ganó y en la categoría Nintendo, o se hace juego familiar. Ah, perdió en su propia categoría. Se me hace que estos premios están malditos. O eso se pensaría si no fuera porque Bowser fue a recoger el premio de Metroid como mejor juego de acción y aventura. Bueno, algo es algo, ¿no? Pero bueno, ya faltan muy pocos días para que inicie el año. El año en el que llegará nuestro querido Splatoon 3. Por lo que posiblemente se venga una imagen conmemorativa de Navidad o Año Nuevo o Los Dos o un posible guiño antes de terminar el año de esta tan esperada entrega. O bueno, casi esperada. De todos modos, ya sabéis que estaremos al pendiente de esta hermosa enfermedad llamada Splatoon. Splatoon 3. Splatoon 3. Splatoon 3. Splatoon 3. Splatoon 3. Gracias.